Escúchame, llegamos al universo fusión. Necesito que no te espantes, ¿ok? ¿Espantarme con este universo? Literal, acabo de ver uno donde era yo, hombre. Sí, solo que este está un poquito más raro. ¿Qué puede haber más raro que eso? ¡Ay, escóndete que vienen! Ya, déjame tranquila, que yo no me comí tus chocolates. ¡Que ya sé que te los comiste tú! ¡Ricardo, suelta el sartén! ¡Suéltalo tú, Victoria! ¡Ricardo, suelta el mando! ¡Déjame pegarle! ¡Que no! ¿Se puede saber qué está pasando? Por eso se llama fusión, porque están fusionados. Es como en tu universo le dirían personalidad múltiple o algo así. ¡Ay, Dios mío! Exijo hablar con Ricardo, tú en estos momentos no razonas. Claro que sí, Vita, dime. ¡Claro que no! Vas a hablar conmigo y vamos a pelear. No, yo no voy a pelear contigo. No, Victoria, porque si te pegan a ti, me pegan a mí. Estamos en el mismo cuerpo. ¡Me importa un bledo! Yo ya estoy muy vieja para estas cosas. Sí, yo opino lo mismo. No, cállate, Ricardo, me tienes harta. No, tú me tienes harta a mí. No, tú me tienes harta. ¡Victoria! Mejor vámonos al siguiente. Esto es demasiado para mí. Bueno. Ay, ese último universo estuvo raro. Me sentí rara viéndome hablar así. Sí, yo también. ¿En qué universo estamos ahora? Estamos en el... ¿Estamos cumpliendo un millón más? No, estamos en el universo cumpleaños. Aquí todos los días todos cumplen años. Vamos a escondernos. Ay, muchas gracias, muchas gracias. ¿Qué me compraron? Sí, soy. No, primero vamos a ver a mí qué me compraron. No, no, no. Yo soy la más vieja. Por unos añitos. Primero yo. ¿Qué me compraron? Bueno, yo le compré lo mismo a los dos. Ya sabes, para ahorrarme tiempo. Te invita. La llave de un coche nuevo. Está estacionada allá afuera. Ay, muchas gracias, mija. Siempre regalazos, ¿eh? ¿O sea que a mí también me compraste un carro? Sí, sí. Ten... Muchas gracias, Vic. Feliz cumpleaños. No, tú, feliz cumpleaños. No, Vita, feliz cumpleaños. No, Ricky, feliz cumpleaños. No, tú, Vita, feliz cumpleaños. No, tú, Victoria, feliz cumpleaños. No, tú, Ricardo, feliz cumpleaños. Ay, por favor, ya. Ya no los torneros más. Siguiente universo. ¿A qué universo llegamos? Estamos en el universo ladrones. Aquí todos son ladrones. Así que vamos a escondernos antes de que nos agarren algo. Universo ladrones. A ver, a ver. Hoy gané yo. Tengo una de las joyas más caras del mundo en mis manos. Imposible, Vita. Esa joya no vale más que los dos bancos que asalté hoy. Sí, sí, sí. Pero nadie tiene. La corona de la reina de Inglaterra. Hoy gano yo, así que denme todo lo que robaron. Ay, qué mal. ¿Por qué, mi amor? ¿Qué pasa? Yo solo logré robar un cuadro. Bueno, Vic, es que no todos tenemos las mismas habilidades. Unos somos mejores que otros. Lo siento mucho. Así es. Qué mal, porque robé el cuadro de la monadiza que vale más que todo lo que traen ustedes cinco veces. Fracasados. Demen todo lo que traen. Y eso sin apuntarles, ¿eh? ¿Es en serio? ¿Otra vez? Ya me estoy hartando de que siempre sea esta la que gana, ¿eh? Sí, yo también. Bueno, ¿y qué toca mañana? Mañana el que robe más no lava los trastes por un mes. ¿No lava los trastes por un mes? ¿Qué quieren que me traiga el presidente? No, Victoria. Ya sabes que no se valen personas. El que traiga más joyas, dinero, cuadros, no lava los trastes por un mes entero. Genial. Voy por un refresco. ¿Les compro algo? Mejor róbatelo. Sí, pues sí, ¿verdad? Sí, tienen razón. Me gusta este universo, ¿eh? Me voy a quedar a vivir en este. Que no puedes. Ah. Vámonos al siguiente. Oye, abuela, ¿le hacemos una broma telefónica a mi hermana? A ver, dale, llámala. Ok. A ver, ahora. Bueno, ¿quién habla? Buenas tardes. Tenemos secuestrado a su hermano Ricardo. Caremos tres millones de pesos por él. ¿Tres millones de pesos? Te ofrezco tres pesos. Tómalo, déjalo. ¿Tres pesos? Pero si es su hermano y él la adquiere mucho y daría la vida por usted. Exactamente. Él daría la vida por mí. Yo por él, pues, no tanto, digamos. ¿A dónde vas? Victoria, era yo quien te estaba hablando por teléfono. Era una broma. ¿Es en serio que no darías nada por mí? Ay, ya, Ricardo. Ya sabía que eras tú, ridículo. Por supuesto que te reconocí. Serás tonto. Ah, ok. Perdón, Vic. Sabía que no podía ser tan cruel. Lo siento. Ya me voy. No sabías que era tu hermano, ¿verdad? No sabía que era él, la verdad. Pero no darías tres pesos, ¿verdad? No, ¿cómo crees, Vita? Doy cuatro. Soy tu fan. Victoria, Ricky, ¿pueden venir un momento? ¿Qué pasó, mami? Tengo que decirles algo. Fue Ricardo. Victoria, ni siquiera sabes qué es lo que nos va a decir. Es en serio, fue Ricardo, ¿eh? No, no tiene que ver con algo que hicieron. Es una noticia muy importante que les tengo que dar. ¿Qué es, ma? Dinos. Ok, ¿están listos? Qué feo lapicero. No es un lapicero, hija. Es una prueba de embarazo. No, manches, ma. Estás embarazada. Sí, que no me mi panza. ¿Cuál panza? Así te ves siempre que te da gastritis. Victoria. Felicidades, ma. No, manches. Vamos a ser hermanos, Victoria. Ya somos inútil. No, no me... Ma, felicidades. ¿Y ya sabes qué va a ser? Es un niño. Entonces yo lo crío. ¿Cómo? Sí, ma, mira a ti cómo te salen. ¡Victoria! Bueno, ya, lo que les quería decir era eso, que voy a ser mamá otra vez y estoy muy contenta. Sí, ¿y sabes cómo se va a llamar? ¿Se va a llamar Ricardo? No, se llama Hugo René. ¡Ay! Un mini Ricky. ¡Fax! ¡Hola, chicas! ¿Están listas para saber cuál es su prueba número 5? Ya solo nos faltan dos para ver quién de ustedes se va a quedar con Ricardo. Si es que llegamos vivas a la última, porque cada vez nos pones pruebas más difíciles. La última puede desactivar una bomba ahora que nos espera. Ay, Dios mío, Ana, ¿estás bien? Sí, es que no he comido. Ah, sí, te entiendo. Pero no te preocupes, Ana. Esta prueba va a ser un descanso ya que es mental. Vamos a ver quién de ustedes los conoce mejor a mi hermano Ricardo. ¿O sea que voy a ganar? Ah, no creo. Yo lo conozco mejor. Bueno, eso se verá ahora. Josué, prende la cámara. Estamos en Televisión Nacional. ¿Qué? ¿Ya? Y sean bienvenidos, señoras y señores, al Big Fierno programa en donde dos mujeres se pelearán por el amor de un hombre. ¡Mi hermano Ricardo! Y el día de hoy vamos a hacer una serie de preguntas, siete para ser exactos, para ver cuál de las dos conoce mejor a mi hermano Ricardo. Y la que responda más preguntas correctamente, gana la prueba. Victoria, ¿es necesario hacer esto? ¡Comencemos! Recuerden que para responder tienen que tocar el botón que está delante de ustedes. ¿Cuándo nació Ricardo? Marcho del 2003. Ricardo. En serio, Victoria. Es correcto. ¡Es correcto! Punto para Ana. Ana, felicidades, llevas un punto. Tú, Susana, no llevas nada. Pues es que... Siguiente pregunta. ¿A qué es alérgico Ricardo? ¡Susana! A las fresas. Obvio. ¡Es correcto! ¿Saben cómo lo sé? Porque el otro día le regalé un pastel por su cumpleaños, aunque no era su cumpleaños, y era de fresa y hubo que llevarlo al hospital porque casi se nos va. ¡Ay, Dios mío! Siguiente. ¿Quién le fue infiel a Ricardo? ¡Susana! Esta mustia. ¿Perdona? ¿Cómo me dijiste? Como oíste, mustia infiel. Estamos en Televisión Nacional, chicas. Josué, graba esto. A mí no me vas a estar faltando el respeto, ¿ok? O sea, pero es verdad. No te estoy diciendo nada que no sepas. O sea, ¿quieres problemas, no? Pues al parecer, sí quiero. ¿Sí estás grabando? ¡Pues ya se te acabó tu jueguito, fíjate! Esto se puso interesante, señoras y señores. ¡Dicato! Espero que tengan un excelente día. Este programa es una broma. Nos vemos mañana. ¡Adiós! Creo que sí la apagué. Creo que sí la apagué. ¿Qué te pasa, Ricardo? No estás viendo que esto era buen material para mi programa. No, ¿qué te pasa a ti? ¿Cómo te atreves a grabarlas así? Se están peleando. Sigue memorizando y te voy a meter una fresa en la boca. No te creo que seas... Sigue grabando, Victoria. Sigue grabando. ¡Seguí haciendo una broma! ¡Adiós! ¡Los veo en la próxima plama! Hola, vikingos. ¿Cómo están? Ayer, Lady, se sintió un poquito mal. Por eso tuvo que terminar su en vivo. Me contó que sentía que su boquita se le iba chueca y todo. Hoy se ha sentido un poco mal también. Y, bueno, pues vine a comprarle algunas cositas aquí al súper para hacerla sentir mejor. Acompáñenme. Bueno, ya no les conté, pero Lady, se hoy amaneció con parálisis facial. Esto quiere decir que su boquita se le va chueca cuando habla o un ojito no le cierra bien. Entonces, ando un poquito aguitada. Quise venir al súper para comprarle cositas para animarla y ver su reacción. Vamos a ver qué les cogemos. Estos de aquí le gustan mucho. Estos de acá también. Miren, también agarré estos y estas donitas que estaban en la entrada que no les había enseñado. Miren, también encontré esto que el otro día que venimos a comprar unas cositas para que desayunara, pues me dijo que lo quería y pues se lo voy a llevar a ver cómo reacciona. Ya que llevo todo. Oigan, de paso vine y le compré unas florecitas. Ojalá le gusten. ¿No abras los ojos, amor? No. Ahí espérame tantito. Ok. ¡Tachán! ¿Ya? Ya. Voy a comprar unas colores. ¡Qué bonitas! Estas no lo pueden volver. ¡Qué bonitas! Estas son muy bonitas. Las voy a poner. ¡Ah, caray! A ver. Un unboxing. Me encantaron. Me encantaron. ¡Ah, lo carico! ¡No manches, amor! ¡Qué bonita! ¡Qué padre! Vamos a abrirlo ahorita. Vamos a abrirlo ahorita. ¡Ay, amor! Muchas gracias. Muchas gracias. Me estás grabando. Si le gustó todo, vikingos, misión cumplida. Gracias por acompañarme. Hiciste un vlog. Casi no pude reaccionar, vikingos, porque pues... Pero me encantó. Te amo. Estás hermosa. Bueno, vikingos, lo que más le gustó fue la Barbie. Ahí la está abriendo. Espero les haya gustado. Yo es la primera vez que hago esto. Soy nuevo. Y pues, síganme para más contenido. Hola, vikingos, ¿qué haces? Nada. ¿Por qué? Eso es una brucha de pintarse el pelo. ¿Te pintaste el pelo? No, Ricardo, preparé una mayonesa. Ah. ¡Claro que me pinté el pelo, Ricardo, pero serás tonto! ¿Cómo crees, Victoria? Te van a regañar. Es que tengo piojos. ¿Cómo que tienes piojo? ¿Cómo que te pintaste el pelo? ¡Victoria! ¿Qué? Dicen que si te lo pintas se te quitan. ¿Y cómo sabes que tienes piojos? Es que me salió el video de una niña que tenía y me dio comezón. Victoria, no porque veas a otra persona y a ti te dé comezón significa que tú tienes. Ah, ¿no? ¿Entonces me pinté el pelo en vano? Sí. ¿Y ahora qué voy a hacer? No sé. ¿Y por qué estás peor que yo? Tampoco sé. Bueno, tú no digas nada, igual no se dan cuenta. ¡Claro que se van a dar cuenta! ¡Tienes un trapo en la cabeza! Puedo decir que la pintura me cayó mágicamente en la cabeza. Victoria, no te van a creer eso. Puedo permanecer con el trapo y decir que me cambié de religión. ¡Victoria! Bueno, no. Puedo cortarme el pelo y ponerme pelona. No, 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 no. Si tú te pones pelona, entonces todos estaremos pelones y créeme, no me queda bien ser calvo. Sí, ya te vi una vez para el servicio militar. No, no te conviene, pareces un bolo. ¡Oye! Aunque viéndolo por el lado bueno te podría dar zapes. ¡No voy a dejar que me des! ¡Au! Se me olvida que no necesitas estar pelón para eso. Oye, hija, ¿crees? ¿Se puede saber por qué tienes un trapo en la cabeza? Eh, nada más. Se ve bonito. Ah, ya. No tiene absolutamente nada que ver con la caja de tinta que estaba así encima de la mesa, ¿verdad? Ay. ¿Es en serio, Victoria? Te pintaste el pelo, ¿verdad? Fue así que a él me lo pintó. ¡Claro que no! Me voy a zapar, ¿eh? Sí, sí, yo se lo pinté. Ay, Dios mío. A ver, espérate, o sea, ¿sí te acuerdas de Ricardo? Pues sí, claro, pues es mi hermano, yo lo amo. ¿Qué dijiste? Que yo lo amo, es mi hermano, Ricardo. ¿Por qué yo lo así que qué tienes? Pues es que normalmente no lo tratas así. Pues yo no sé, pero yo no voy a hacer nada de lo que ustedes me digan a menos que el chiqui esté de acuerdo. Ricardo, ya basta, contrólate. Bueno, a ver, ¿qué vamos a hacer para que recupere la memoria? No, así déjenla. Ya, Ricardo. Yo opino que le demos más sartenazos. No, ma, no le vas a seguir pegando. Yo sigo pensando que un beso de amor verdadero la hará recordar. Sigues parando al pico y te los reviento. Buenas tardes, señorita Victoria. Este, sí, hola, dime. No finjas, hija, no se acuerda de nadie, se cayó y se pegó en el piso y ahora no recuerda nada. ¿Cómo así? Sí, la verdad es que no sabemos qué hacer, Josué, estoy preocupada. Me hubieran dicho antes, tenemos un código para esto. ¿Un código para qué? En caso que perdiera la memoria. Ah, caray, ¿cómo está eso? Sí, usted lo creó, ¿no se acuerda? Ah, no, pues no se acuerda. Bueno, ¿y qué hay que hacer? ¿De qué se trata? Eh, la vamos a electrocutar. Continuará. Ma, ¿ya entraron? Tranquilo, hijo, haz como que no sabes nada, ya se fueron. Apúdate, hombre, ¿qué no ves que traemos prisa? ¿Seguro que sabes manejar? ¿Quién crees que pilotaba el avión donde desaparecieron mis enemigos? ¿Sabes pilotar un avión? Sí, ahora imagínate un cado. Bueno, arranca, arranca. Que ya les dije que aquí no hay nadie, ahora lárguense de mi casa. Más le vale estar diciéndonos la verdad, señora. ¿O qué? ¡Que se larguen! Vámonos. ¿Pero qué? ¿Qué pasa, hijo? Esos no son policías, ma. Traen tenis. ¡Acelérale, Victoria! ¿Qué no estás viendo? Que voy lo más rápido que puedo. Que nos vienes siguiendo, mija, apúrale. Ok, pero agárrate. ¡Ay, qué! ¿Qué pasó, mija? ¿Por qué estaban saliendo unos policías de la casa? Nada más estaba yo en casa de la Lupe viendo todo el relajo. ¿No viste, malo? Que salió un noticiero. Están inculpando a Victoria de que se robó un banco. ¿Cómo? Sí, y para colmo, los supuestos policías que vinieron no eran policías. Traen tenis. ¿Pero qué noticiero? ¿De qué hablan? Pues las noticias, ma. Salió en las noticias. Pero si las noticias todavía no las pasan. ¿Cómo? Ya los perdimos, mija. Ya los perdimos. Ya tranquila. Ay, menos mal, ¿por qué? Ya estaba lista para echarme un tiro. Tranquila, mija. Ya no tienes que estar preocupada. Vas a estar mejor conmigo. Ok. Continuará. Victoria, no manches, ¿por qué le pegas? ¿Y por qué hablas como yo? Pues, ¿cómo? Con la boca hacia el lado. ¿Tú también estás hablando con la boca hacia el lado más de lo normal? No, yo así hablo, Ricardo. Y solo te pestañeo un ojo. Párense la muñeca de Toy Story. No, ya es en serio, Victoria. Tú también, tu boca está... Oigan, ¿alguien sabe qué está pasando? Que miren cómo estoy. No manches, uno de nosotros tiene una parálisis y la estamos recibiendo todos. Ay, no es cierto. Tu mamá otra vez. ¿Cómo? Sí, cuando tenía como 15 años le dio una y se la trataron, pero nos duró un tiempito. ¿O sea que ahora todos vamos a andar así? Ay, no, van a parecer que quieren copiarme, no manches. No, pero yo tengo una cita en una hora. ¿Con quién? ¿Con el nutriólogo? Porque con una chava no creo. ¡Victoria! Eh, oigan, sigo aquí, ¿eh? Tú cállate. ¿Cómo es que no tiene nuestra cara? Todavía no logro averiguarlo, pero se lo voy a sacar a golpes. Eh, no es necesario, ¿eh? Yo os puedo explicar. Ah, qué mala onda. Ay, oigan, ¿qué creen que me pasó en la cara? Sí, sí, ya vimos lo que te pasó. Ay, no, perdón. ¿Se puede saber qué hace mi esposo todo golpeado ahí? ¡Fue victoria! Me ganaste. Este, él nos golpeó primero a los tres. Mira cómo nos dejó. Miren, yo les juro. No me puedo estresar, no me puedo estresar, porque si me estreso me... Ah, no, que ya la tengo. ¡Me tienen hasta la...! Continuará. Hola, ¿qué hacen? Hola. ¿Qué tienen? ¿Por qué me ven? Dinero no preso, ¿eh? Mucho menos regalo. No, no es eso. Ya sabes de lo que hablamos. ¿De qué? Bien que sabes. Sí, sí, seguramente sí. Y aún así estoy preguntando. Ay, bueno. ¿De qué le diste un beso, Máximo? ¿Quién les... ¡Dicado! Lo siento, tus seguidores me contaron y yo les dije, porque tú contaste cuando yo tenía novia. Pues sí, pero tú eres la burla de esta casa, no yo. ¡Victoria! A ver, antes de que vayan a empezar a imaginarse una historia de amor, sobre todo ustedes dos señoras que a la semana les dicen te quiero y ya están enamoradas. Oye. Bueno, mentira no es. Fue un beso nada más para demostrarle que no me gusta. Pues con que no te enamores, mija, ¿eh? Tú ya sabes lo que opino de los hombres. Sí, sí, que son una distracción de nuestro verdadero objetivo, triunfar. Pero, ¿qué crees? Yo ya triunfé. Y aún así no me interesa tener novio. Ay, bueno, está bien. Yo ya me había emocionado. Hasta les iba a preparar una cena romántica. Ninguna cena romántica. ¿Qué hiciste de comer? Hola. Ay, Vita, por tu vida. Pensé que era Susana. ¿Quién es Susana? Susana Distancia. Ah, tu novia. Y es que ahí en mi cuarto está Ana, su ex. A su mijo, ¿eh? No, Vita. Es que la asaltaron y la tuve que ir a buscar. Casi se le junta el ganado. Eso yo le dije. Pero no. Es que Susana no sale de su clase hasta las tres y son la una. ¿Clases de qué o qué? Va a clases de inglés y de francés. Ay, mijo, y le pagan. Me hubieras dicho, yo le enseño. ¿En serio, Vita? Sí, Vita habla francés, inglés, portugués y chino. No manches, Vita. Sí. Con que se tome un vinito primero. Y si me das tequila, te añado árabe. ¿Es en serio? Se pasan. Bueno, ¿y qué vas a hacer? ¿Sabes qué? Voy a ir a ver a Susana, su clase. Y le voy a platicar todo lo que pasó. Y le voy a decir que Ana está aquí. Yo te estoy comiendo que le digas a Ana que te deje en paz la cosa de aquí y no digas nada. No, Victoria. Yo no soy así. Le voy a decir. Y yo cuando vengas te voy a decir. Te lo dije, hijo. Ay, ya, Victoria. Ya me voy. ¿Qué tal el Ricardo, eh? Yo no entiendo qué le ven. Acompáñame a tomarme un vinito. Ándale, pero me hablas en coreano. Continuará. Ay, en serio estoy harto, ma. Ay, hijo, ¿qué pasó? ¿Qué tienes? Compré un cartón de huevo para hacer un proyecto para mi clase de cocina y ahora veo y se comieron cuatro. ¿Y por qué no vas y compras otros? No, ma, es que en serio me choca que no respeten mis cosas. Ay, Ricardo, ¿por qué gritas? ¿Qué te pasa? Es que me faltan huevos. Ah, sí, eres bien cobarde, la verdad. No, Victoria, de comer. Ah, fui yo. ¿Eran tuyos? Sí, pues, ¿de quién más? Decían, para proyecto de Ricardo. Pues no eran tuyos, porque tú los pusiste. ¿Y si te digo que sí que yo los puse qué? Pues, qué gallina. ¡Victoria! Bueno, ya te los repongo. ¿En serio? Sí, yo tengo cuatro huevos ahí en mi recámara. Ahora te los traigo. Gracias, al menos me los va a reponer. Listo, ten. ¿Ves? No tienes que ponerte de ese modo. Tu hermana, mira, hasta buena fue que te los regresó. Me trajo huevos de chocolate. Oh. Hola, Vic, ¿me dijo mamá que estás muy enferma? No, no te preocupes, estoy bien. Esa señora está loca. Bueno, vine para saber si necesitas algo, agua, un juguito. Sí, un jugo de manzana, por favor. Ok, Vic, ya te lo traigo. Pero, por favor, ponme unos cubitos de hielo. Ok. Ah, y por favor, de paso, ¿podrías traerme dos empanadas que estén picadas en siete partes y que no estén tan frías ni tan calientes, picadas por la mitad con orégano y una cama de quesito arriba? Sí, ok. Espera, ¿pero crees que primero me puedas dar un pasaje en los pies? Ah, ok, Vic. Primero en el derecho y luego en el izquierdo. Comienzas de abajo hacia arriba y luego de arriba hacia abajo, pero en forma de diagonal. Eh, bueno, vale. Y también si podía... No, ya, Victoria, te estás aprovechando. Ay, bueno, yo solo quería sentirme mejor. Bueno, ya, perdón, no te pongas triste. Hago todo lo que me digas, perdón. Pensé que te estabas aprovechando. No, Jiki, ¿cómo crees? Voy por todo. Sí, gracias, Jiki. Ay, esto es vida. Ay, Vic, estoy muy preocupado. ¿Qué pasó, Ricardo? ¿Qué tienes? Nos mandaron a comprar o hacer un avión para la clase de hoy y se me olvidó. ¿Un avión? Sí, cada quien tiene que llevar algo que demuestre lo que nos podemos transportar. Me dieron este plano para hacerlo. No manches, Jiki. Pero se me hizo tarde y no pude comprar los materiales. ¿Vas a reprobar, Ricardo? No, Victoria, por favor, ayúdame. ¿Qué me vas a dar a cambio? Los chocolates que tú quieras, Vic, pero por favor. Ok, dame una hora. Sí, yo aquí te espero. Listo, ya llegué. Estuvo complicado, pero se logró. Bueno, ¿y dónde está el avioncito? Lo estacioné ahí afuera. ¿Eh? ¿Dónde está la maqueta, Vic? Maque... ¿De qué me estás a...? ¿Querías una maqueta? Sí, bueno, un avioncito hecho con materiales de cartón y esas cosas. Ah, no, el que traje es de aluminio, fibra de vidrio, de los grandes. ¿Trajiste un avión de verdad? Ah, seguro sacas diez. Voy a ver cuánto tiempo me aguanta un tatuaje en el pie. Sí, así como escucharon, en el pie. No sé qué estoy haciendo con mi vida. Primero lo vamos a elegir. Oh, mirá esta rosa, ¿eh? Listo, me voy a poner. Uh, recorté los otros. No. Y acá lo tenemos. Show pros. Show media. Y lo voy a pegar justo ahí. Es un poco de vergüenza, me voy a traer mi pie. Como que empezó mi pie y me dejo vergüenza. Así que le voy a poner su un fatma. Tranquilos, está limpio mi pie. O tal vez no. Agua. Ah, no, soy... Yo me zarpo, ¿eh? No. Cambio de planes, voy a elegir otro. Y voilà. Durante el día vamos a ver cuánto nos aguanta. Como verán, tengo que sacar a mi perro. Así que ya me puse la media. A zapatillas, a ver qué tal surge. Lo sacé a mi perro y cuando volví lo tenía medio raro. Me dormí en la siesta. Y así lo tenía. What the fuck. Los tatuajes del chino no aguantan ni 24 horas. Cuando tenías una compañera con piojos. Ay. ¿Qué es esto? Ay. De nuevo con piojos, hija. Esta pendeja de Luzmila te sigue contagiando. Voy a hablar al colegio. Al siguiente día. La madre de Luzmila, mucho gusto. Bueno, específicamente la estamos citando porque su hija está teniendo piojos. Tiene con piojos en el colegio. Las madres se quejan porque su hija está contagiando a las demás alumnas. Eso es mentira. ¿Cuántas veces se lo tengo que decir? Primero que todo, señora. No me falte el respeto. Listo. Tu hija no tiene piojos. Vas a ver. Bueno, chicos. Vayan dejándome el cuaderno de comunicados como siempre acá. Luzmila. Oye. Natalia, anda al baño. No, Manu. Tengo ganas. Dale, vamos. Uy. Ma. Ma. ¿Qué? ¿Cuánto falta? Cuatro horas. ¿Por qué? No, pregunto. Ma, me estoy haciendo pis. Pero te dije que vayas. Sí, ya sé. Pero en ese momento no tenía ganas. Bueno, si no veamos una estación de servicio y paramos. Ma, hay una. ¿Qué? ¿Qué? Ma, ahí hay otra. Ma, pará. ¿Qué es eso? Sí, sí, sí. ¿Pero quién es el cornudo que deja un inodoro en el medio de la calle? Sigamos. El día de hoy les voy a mostrar cosas que me regalaron ustedes. En mi perfil ya hay un video así y como tuvo apoyo voy a hacer la segunda parte. Vamos a empezar por esta pulserita. Tiene tierna, o sea, tiene ahí una lunita y esto se ajusta y se desajusta. Después esta que me falta ajustarla acá, bien, porque en realidad se me desajustó y la ajusté como puede, como para que no se me pierda la estrellita. Después un chocolatito, pero como acabo de llegar todavía no lo probé. Si me muro después de este video significa que fue el chocolate. Y después este dibujito. No sé, creo que tengo la cara como agua, ¿será? No sé si soy yo, pero bueno, nada, está lindo, está tierno. Yo soy de Argentina, Buenos Aires, y estos regalos fueron de gente de Paraná. Pero el que les voy a mostrar ahora fue cerca de Buenos Aires. Y me da un poco de gracia. Es un collar con un chupete, acá se le dice. Pero lo más gracioso, y lo lavé. Ahí creo que se llega a ver. Es que está mordido. Pero me dio ternura, así que lo lavé y me lo quedé. Spoiler, en agosto me voy a México, así que puedo hacer la tercera parte ahí. Like y suscríbete para más videos así. Detrás de escena de este video. Primero, como siempre, lo guioné y después grabé el segundo personaje, el cual no tenía slime en la cara. Ay, no se me va el slime debajo de las uñas. Ok, bueno, ya grabé todo lo más tranqui, digamos. Y ahora me tengo que poner el slime encima. Lo compré por el chinta pesos. Está muy pegajoso, muy, o sea, fíjense que no se me sale ni en pedo. Yo sé que a ustedes les gusta que me lo pongan en el pedo, literal. Un ojo me lo voy a tapar. Voy a grabarlo así, ya está. Bueno, acá me metí a bañar y no era en el vidrio sucio, pero miren cómo se me pegaba todo, o sea, no me lo podía sacar y me lo rascaba con las uñas, pero no podía. Y por fin, después de 20 minutos pude. Y bueno, así que siento un poco la cara tiesa nomás. Y bueno, acá les muestro un par de cosas que manché. Y bueno, también otros lugares donde ya había limpiado. Si les gustó este detrás de escena, avísenme hacia otro. Cuando había un ladrón en el salón. Y mi papi, otro más, es el segundo que me compré. ¿Y mi libro de geografía? ¿Cómo puede ser? Mi campera ya no está. Profe, hay un delincuente chorro. ¿Delincuente? Sí. Me desapareció todo. Vos también mirate lo que trajiste. ¿Por qué no te callás? Bueno, nadie se va hasta que encontremos el libro de geografía de Natalia. Sí, eso y todo el resto de las cosas. No, el libro de geografía. Vamos, vamos. Qué curso más chorro. ¿Nadie lo tiene? ¿Qué? Desaparecieron porque sí. No, nos vamos a ir hasta que lo encontremos, ¿eh? Sí. Nadie se va hasta que me aparezcan todas las cosas, ¿eh? Todas. Bueno, vamos a empezar a revisar las mochilas. ¿Pero qué? ¿Quién se caboneó, eh? ¿Quién se caboneó? ¿Quién se caboneó? Tala de sulamo. ¡Diabolo! Várate en tu cama. ¡Si ya puedo estar ahí! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Adiós! de cena y con mucha pena te digo no My girl left me, my whole life came crashing and I'm so lonely, I'm Mr. Lonely, I have I have no body I'm not alone, I'm not alone, I'm not alone, I'm out So hold on, oh it'll fall down ¿Estás nervioso? Que no te voy a poner nervioso ni te voy a hacer pasar un mal momento, te lo puedo asegurar, te lo puedo asegurar, no es mi estilo ni mi costumbre, pero te quiero preguntar por ejemplo, ¿por qué mataste a tus padres? y y y y y y y y Pero baby, yo no puedo enamorarme de ti ¡Psyche! Eso es cuando no se ve Estás haciendo un papelón, mandándole emoji Y estás muriéndote de celo, que yo la agarro por el pelo Y si la sube pa' la nube, pues yo la bajo del cielo ¡Alejate, sí! ¡Déjame nadar! ¿El océano no es bastante grande? ¿Qué te pasa, amigo? ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? ¿Peleas conmigo? Sí, sí, uy, qué miedote ¿Qué? ¿Qué te pasa? ¡Párate de seguirme! Cuando te peleabas con tu mamá y querías hacer vida de nómade ¿Pero qué estás haciendo? ¿Qué te importa? Vos no te vas a ningún lado, ¿eh? Otro amor, otro cuento, el futuro está escrito Mami, no me compares porque yo no compito Son zapatos, carteras, pulseras Conmigo en la ascensora y con el novio tuyo Las escaleras demasiado adelantado al tiempo No guardo mi contacto, pero se la saco Dos trago y sabes que me pongo bellato No somos nada, pero estamos envueltos hace rato ¿Nosotros qué somos? Tú y yo somos un polvo re, re, rico Qué rico Tú y yo comiendo un abecito Cuando me dices despacito ¿Quién somos? Mami, tú sabes lo que somos Bolsito de Dios cuando sale Y un blin-blineo que hace que pita el detector de metales El terror de las chales Un blon y bostella y se van todos los males Cayó la noche La nena me dijo que notó, se fue, la puse a fumar Y la prefiero a ella, aunque tire en un parque Dale Pero dale Te voy por el serio Mando esta foto Pone un foco encima Dale, enfoco, enfoco Dale Dale No puedo mandarle esta foto Puente en serio Puente Solo dame tiempo Dame un momentico Tú sabes que yo soy guerrero No, mueve tu cuerpo Felicidad eterna Siento la electricidad Subiendo por tu pierna Quítale el mundo Que tú eres guerrero La vida, sangre, sudor y fuego Mueve tu cuerpo Y feliz y la eterna Bueno chicos Ya está por terminar la clase ¿No te guardaste las cosas todavía? Vamos, vamos, vamos Corre, corre, corre No, vamos a casa Por fin Dale Espérenme Por favor Imagínate a mí con un disfraz De Roblox Y en la calle Es algo que quiero hacer Si llegamos a los 10 millones Que falta muy poco Si llegamos van a ser 24 horas en la calle Y hasta ahora la lista de cosas son Pasar por sus colegios Y pedir una hamburguesa en un lugar de comida rápida Así que para que yo lo haga me tienen que seguir Y no solo eso Comenten más cosas para agregar a la lista de cosas de hacer En ese día Y obviamente en sus colegios Esperemos llegar pronto K-pop Se hicieron Un reto de K-pop ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡No, no, no! ¡Fallad a ti! ¡It's up to fire! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Gracias! ¡Ven Japón, su! Ahora sí Dale, Pablito Todos lo hacen con música Pero Hácelo sin música Vamos a hacerlo de más lento a más rápido Quiero que la pipa me quite lo malo Que si caga palo No me mire raro Que no tengo vara Pero claro que para ubicar a para los centavos No sea raro Cuando me dicen que me jalo y me jalo Más rápido Quiero que la pipa me quite lo malo Que si caga palo No me mire raro Que no tengo vara Pero claro que para ubicar a para los centavos No sea raro Cuando me dicen que me jalo y me jalo Más rápido Se podrá más rápido No tenías un compañero con antiguas en el colegio Me lo prestás para ver cómo me quedan No, porque si no, no veo Dale, 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 dale Presténme los ojos,iąxeme los ojos, Chong records Dale,dale,dale,dale Bueno, está bien Mirá, Juan, cómo me quedan A ver yo Ay, no Toma, toma Te quedas re bien Bueno, yo está, démelo Yo también quiero ver cómo me queda Toma, Frank Juan, ¿dónde estás? Soy Francisco, atrápame si puedes Pero, Juan, no tuviste tolerancia a vos Juan, mirá qué linda, rubia, mamita Gracias ¿Qué es eso, boluda? No lo agradezcas Bueno, ¿por qué? Me dijo linda, linda rubia Pará, teneme Escuchame, ¿quién le decís, linda mamita? A mí me lo decís, ¿no? Me lo decís a mí Yo no soy ni tu mamita, ni la mamita de él Y ella, pobrecita, tampoco es mamita, así que no seas desubicado, ¿ok? Bueno, pará, pero no te enoje Así no te vas a levantar una mina en tu vida, flaco, un poco de respeto Bueno, pará, tampoco es para tanto Tienes razón, y yo pensé que me lo decían a mí Son dos desubicados, no te rías Son dos desubicados ¿A quién se lo decías, a ella o a mí? No, a ella, a ella Son dos desubicados, son dos desubicados ¿Qué les pasa? No, que me hizo calentar ahora Sí, a mi, a, me quieren ir de mi casa, me quieren vivir sola Sola, que nadie me joda Quiero levantarme a lo que yo quiero Quiero hacer lo que yo quiero Por suerte llegó el día Familia No los veo más Y esta casa Hasta nunca Tau, hija, por favor, tené cuidado Tau, hija, cuídate Cinco días después Mamá, papá ¿Puedo volver? ¡Sí! No tengo hambre, tengo ansiedad Ver tanta gente acá reunida me dan ganas de fumar Lo que pasa es que en casa muy solo se está Ahí va otro inadaptado intentando encajar No sé muy bien en dónde encajar No sé ni para qué Si no hay botón de pausa, no hay rebobinar Por eso es que no me pierdo ningún evento social Hace tiempo estoy pensando, tengo que parar Mientras tanto por las dudas sigo a toda velocidad Tírame un poco por si no me muero Voy a hacer stickers Y le robé la cámara a mi hija Está durmiendo La idea es que mi hija Empiece a ordenar mi casa Y como no entiende por los oídos Lo va a entender por lo visual Supuestamente YouTube Primero hay que encintar el papel de panteca O papel de cerado, dicen algunos ¡Ay! Lo corté mal Y esto así Pero se me dobra Y si quieren verlo completo Vayan al video más reciente de mi canal Parte 2 del Puppet se hace real ¡Me has invocado! ¿Pero qué? ¿Y qué cosas puedes hacer? Yo te voy a ayudar en todo ¿Cómo en todo? Tú solo pídelo y estará hecho Vas a ser como mi... Como tu mejor amigo ¡Nunca tuve amigos! Tampoco te emociones tanto ¡Ay, sí! ¿Cómo no me voy a ilusionar? Vamos a ir a merendar juntos Vamos a hacer una pijamada ¡Para, volvé! Ni siquiera sé tu nombre Mi nombre no, pero dime Monstru Puppet Bueno, Monstru Puppet Estoy llegando tarde al colegio Quiero que me lleves ¿En serio? Me podrías haber pedido un Ferrari No, pero así me parece más divertido ¡Wiii! ¡Má! ¿Qué? Te hice un dibujo, toma ¡Ah, qué lindo! Bueno, lo pego en la heladera A los cinco días Toda esta cugre que está acá Que no sirve para un comino Cugre asquerosa Que se junta este dibujo pedorro Y esto es lo único que voy a guardar De esta mugre de casa Bueno, gente El día de hoy voy a hacer un cambio de look Voy a ir a una peluquería Me agarró la crisis Y me voy a hacer algo en el pelo Algo que me cambie completamente No tengo que parecer yo Así que acompáñenme De paso comenten Qué piensen que me voy a hacer Les muestro igual Cómo tengo el pelo yo ¿Qué haré pelo afro? ¿Me raparé? ¿Me dejaré una colita colgando así? ¿Vamos? Aquí estoy yo en la peluquería Mientras me lavan el pelo Aquí me fui a tomar un té de paso Y después me hice unas coletas Muchachos y muchachas Con ustedes El resultado En 3, 2, 1 Quedé calva O no No lo sé Vayan a ver mi último video En mi perfil La real morra de los plumones Y en cada grupo Hacen una carátula linda Yo, 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 yo Yo lo hago Porque mira Tengo estos Tengo estos de lado Tengo estos Son como cosas de De uñas Las hago yo ¿Pero qué? ¿Por qué tenés tantos? Porque el verde es para matemáticas El rosa es para ciencias naturales Y el amarillo es para inglés Ah, claro ¿Y me prestás un segundo el amarillo o no? ¡Qué egoísta! Es solo para subrayar Ok, toma Pero ojo si pasas el amarillo arriba de la tinta Si murió Significa que ya son mías ¿Dónde vas a comprar el chino? Hola Ni mucho en la nancypi ¿Ves hijo de boluda? Washi Washi O sea que Nenita Tufu ¿Que yo tengo tufo? ¿Sabes qué? Ustedes también Vamos a fuck a walk ¿Verdad taikundo? Mira que yo me paro, eh Fui down Basta, no puedo Si son dos contra uno Me estoy volviendo loca Toma Los argentinos son raros ¿Hablas argentino? Sí, qué pasó, decime Compañera que llevaba tatuajes ¿Tatúajes? Creo que así no se separan ¿Qué me importa? Son 280 tatuajes A verlos ¿Me haces uno? Sí, obvio ¿En serio? Si me pagás Ah Y sí A mi mamá no le salió gratis La verdad ¿Y ese de la flor cuánto está? Este 3000 Ah, mierda Bueno, lo recorto Y ahora Te lo pongo Y lo que sigue es Me parece que va con agua Oh, no Y ahora ¡Walá! Pero está cortado esto Está mal hecho ¿Qué? A ver No, bueno Igual esto se puede arreglar Con corazón arriba ¿Cómo? Un corazón Así Ahí Y ahí ¡Tarán! Vuelven las clases Y vuelve la compañera Que decía todo Y la profesora Con menos paciencia Bueno, dale Pero estoy utilizándola ¿Pero cómo? Ahora voy a hacer preguntas Sobre lo que estaba hablando Pero bueno Preguntar al dos o al tres ¿Por qué? Porque uno nunca sabe No, bueno Vos siempre es lo mismo En lengua Ya sabés que desaprobas Profe, ¿cuál es el colmo De una profesora de lengua? Yo A ver, ¿cuál? Que vaya a una fiesta Y se quede sin taxi No, guarda ¿Vos querés escuchar Un chiste de verdad? Uy, seguro son malísimos Los tuyos, profe Hongo y Honga Se fueron a matar Honga se ahogó ¿Por quién lloró? Hongo Por un... Bueno, chicos En diez minutos Va a venir una suplente nueva Porque bueno No importa La anterior la despedimos Bueno, chicos Las vamos a ir respondiendo Entre todos Primero La uno Sí, eso yo lo sé Lara Sí, afecta a varios sectores Del cerebro Por el A, el B y el C Perfecto La dos Y eso también la hice Martina Yo puse que bueno Que la columna vertebral Conecta la cadera Tórax Cerebro La chiste al pedo La próxima Ok La tres Natalia ¡Ay, la puta madre! Escuchenme Conseguí de estos jugos ¿Qué le pasó? Es que se comió una empanada ¿Y qué? ¿Era alérgico? No Es que se comió la última Y era mi empanada Cuando era vendedor Yo saldía preparado Para que nadie me diga que no Y un domingo en la mañana Le toco la puesta ¿Un señor? Sí, decime Mire, caballero Hemos traído para usted Las mejores secadoras del mercado Secan pero seco Pero duro Pero racio Pero con risas Pero en pausa Pero húmero Mira, hermano Yo no tengo tiempo ¡Tiempo! ¿Sabes? Sí Tengo reloj de manos Reloj de pulsera Reloj digital Esto es táctil ¿Sabes de qué tengo ganas, flaco, de matarte? Es un domingo Y son las 7 de la mañana Jeje ¡Matadme! Tengo Cadiz de 38 Escopeta 12 No, dame un revólver ¿Cómo no? Ahí tiene Esto no tiene balas Ah, balas Está hablando conmigo Tenemos Balas de colores Balas de goma Y balas explosivas Ah, no, para este Sí ¿También te tenemos Echerecos antibalas Si preferís Mangacota Si preferís Mangaranga Mami ¿Cuántas pasas de agua De hecho a los dos Para que salga el rincón? El buen cocinero Le echa agua al ojo ¿Al ojo? Va a salir excelente ¿Pan que habla? Vende ¿Pan que habla? ¿Cómo que pan que habla? ¡Pan que habla! ¡Hey, muchacho! Vende ¿Pan que habla? ¿Cómo que ese pan habla? Sí, habla Aparte están cadentitos Y salen 500 pesos A ver, dame uno Sí ¿Pan que habla? Hola Pan ¿Me escuchas? ¡Habla! ¡El pan que habla! ¡Muchacho! Vení, vení Ah, sos gracioso Este pan no habla Pero toca el pan Y dígame cómo está Está duro Ahora tirele un poco de agua ¿Y ahora cómo está? Está hablando ¿Lo que le dije? El pan está hablando Ah, pero sos un... ¡Cachetes! Vení a desayunar Sí, mamita ¿Qué te pasa? ¡Amor! ¡Cachetes! ¡Se está convulsionando! ¿Qué pasó? ¡Cachetes! ¡Gordo! ¿Qué te pasa? Tranquilos Cálmense No pasa nada No se preocupen Es que acá dice Agítese antes de usar ¿Ahora sí? A ver, come ¿Quién es? Abran No, hasta que me digas ¿Quién eres? Abran No, lo siento Pero no te voy a pedir Hasta que me digas Tu nombre ¡Ay, Dios, Abran! Inútil Ey, vamos, vamos Ya te vi el reloj Dame el reloj Dame el reloj Dame el reloj Dame el reloj Te disparo Bueno, matame Pero ¿sabes qué? Vos vas a tener El problema con Dios Porque yo soy monja Y yo me casé con Dios Luego te vas a arrepentir Porque Dios te va a castigar ¿Y sabes una cosa? Este reloj Me lo compré allá En la ciudad del Vaticano ¿Sabes cuánto me costó? Mil dólares me costó Y no te lo vas a llevar Así de fácil, ¿eh? Yo sé que tengo que colaborar Con vos y con la gente Que necesita Pero no No te lo vas a llevar fácil Dame algo Dame 500 pesos Tengo 200 pesos nomás Bueno, bueno Está bien, está bien Tomá, tomá Llévatelo antes que me arrepientas ¿Mami? ¿Cómo que ese dedo Te costó mil dólares Y yo doy una de vista Que tú vendes Y está 100 pesos? Eso se llama Aprovechar la crisis Me gané 100 más Cachete, cachete ¿Qué? ¿Cómo te sentís con el teatro? Hasta ahí, hasta ahí Es una emoción Es una emoción para toda madre Y estoy muy contenta Y orgullosa de él Cachete no está Ni en la casa Ni en el colegio ¿Qué va a venir a un teatro, hermano? ¿Ya viste la cantidad De butacas que hay? Cachete no te llena ni una fila Soy el nuevo Justin Bieber De 2023 Así que muy contento Cero talento Cero carisma Solo sabe pedir plata Yo siempre Siempre confío en él Siempre lo amo Y no veo No veo la hora de que llegue Y toda la gente Está ahí aplaudiendo Mi cachete Me emociona mucho La verdad Nací con un micrófono Nací artista Soy una estrella Pero van tres funciones agotadas Y la cuarta ya está a la venta Es mentira Eso es Matilda Acá no El de limpieza va a estar por ahí Yo sé éxito, ¿eh? Para ti Te voy a dos técnicas Ayer me encontré a dos ciegos peleando Vení vos Vení que te haces el canchero Vale, vení Y entonces grite Apuesto por el que tiene el cuchillo Y los dos se fueron cogiendo Buenos días mundo Cuando él va con el salón Estudia para el examen Vamos a iniciar con el parcial Todos por favor con la mochila Delante del escritorio ¡Ay, obvio, profe! De una ¿Y a este qué bicho le picó? Sáquense las camperas Para ver si no tienen nada escondido ¡Ay, rey! Mientras tú vas Yo ya vengo Ahí tenés También voy a revisar esos brazos A ver si no se escribieron algo Pero por supuesto Ahí tienes Mira Ok Solamente quiero lapiceras En el escritorio ¡Solo lapiceras! Ahí tienes, campeón ¡Ay, Dios! ¿Qué está pasando? Y ya Terminé Oye, cuate No, no te voy a pasar nada Para emoción Solo tardé para ir al escritorio juntos ¿Listo, profe? Terminé Déjame ver eso De una vez te califico A ver si todo está bien Sí, te viste, te viste Todo está bien Tenés un 10 Pero, profe, yo no le pasé nada, ¿eh? ¿Quién sos vos Y dónde está mi vago? ¿Aló? Hola, señor Tuesta ¿Usted es el esposo de Carolina Gómez? Sí Lo que pasa es que A su esposa le cayó un rayo Y está en urgencias ¿Está lloviendo? Así es, señor ¡La ropa, la ropa! Estas son razones Por las cuales mi pareja Se enojó conmigo Porque me dormí Y no le atendí la llamada Está bien, mi amor Entiendo mi error Yo no tengo que dormir Yo tengo que estar 24-7 Para contestar tus llamadas Y estar para vos Por una cosa que yo hice en el pasado Eso también es completamente mi culpa, mi amor Yo debí haber nacido El día en que vos me conociste Así no tendría ningún pasado con nadie Porque le dije gracias A la chica del McDonald's Bebé, tienes toda la razón Yo no tengo que andar agradeciéndole a la gente Al único que tengo que agradecerle es a Dios Por haberte puesto en mi camino, mi amor Y porque no le leí la mente Completamente concuerdo con vos, mi amor Te pido mil disculpas Yo mañana voy a los X-Men Y le pregunto al profesor Javier A ver cómo puedo leer tu mente Sin que vos me lo pidas ¿Cachetes? ¿Mami? 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 Ay, mami, ¿qué pasó? ¿Por qué no contestas? ¡Mami, mami, mami! Si te llamo vos tenés que venir Porque una se puede estar muriendo acá Y vos no sacás del apuro a nadie Sí, mami ¿Qué quieres? ¿Qué te pasa? ¿Te molesta hacerle favores a tu madre? No Ah, pero si fueran tus amiguitos Corriendo salí Mami, ya estoy acá ¿Qué quieres? Pásame la licuadora, por favor Mami, ¿en serio me llamaste para esto? Ay, perdón Que lo moleste tanto al jefe ¿Cachetes? ¿Me estás tomando a mí? No ¿Cachetes? ¿Qué, mami? Alcanzame mil dedos Que están en la cartera, por favor ¿Cachetes? ¿Mami? Te demoras un montón Alcanzame el repasador Antes que se ensucie el piso, dale Todo lo tengo que hacer yo A nadie sacarte el apuro, vos Chao, hermoso Un placer conocerte Que sigas bien ¿Y? ¿No te imaginas lo mal Que me cae esa chica? Ni los platos lavo ¿Pero le dijiste que no los lave? Sí, pero yo le dije para quedar bien Pero como toda chica debía responder No, señora, yo soy educada Yo los lavo No me la vuelvas a traer a la casa Tú, adoníate Antes de matarte a ti Voy a matar a todas las personas que quieres Pero yo te quiero a vos Ay, Dios No le esperaba esa jugada Este tipo es muy listo Ay, pero tengo que cumplir mi palabra Al menos me voy a morir siendo querido Mi madre siempre me decía que soy un psicópata Que no sirvo para nada Y que soy un tonto No, no, no Me voy a morir siendo querido Yo, yo sé que estoy acostumbrándose Y que soy un tonto Y que soy un tonto Y que soy un tonto A moja Oye Mami, voy a bañarme, ¿ok? Anda, pero con cuidado, porque recién acabo de lavar el baño y el piso está resbaloso Jai, déjate, mami, yo no puedo caerme ¿Por qué no? Porque yo uso el shampoo anti-caídas Ay, gordo, cachete se movió Vení, vení, tócalo, si lo sentís A ver Hola, campeón, ¿cómo va todo por ahí adentro? Papi, acá has dejado en la piscina y todo Sí se movió, ¿viste? Tiene la mano dura, mi amor, ¿eh? ¿Quieres jugar? Amor, ¿todo bien? Este pendejo se aprovecha que está adentro y no puedo pegarle ¿Cómo pegarle? Vení, pedíle disculpas a cachetes Ok, ok, ahí voy Todo porque te escondes dentro de tu mamá, pendejo, ¿eh? Pero ya verás cuando salgas Mi amor, ¿estás bien? Papi, te pegué fuerte ¿Qué haces? No, amor, es nene ¡Dime, pa! Ya estoy acá afuera A ver, ven, tal Bueno, basta, déjate pelear Y vos, volve acá Les voy a hacer una última pregunta Y al que la responda bien va a probarme en materia, ¿ok? A ver, y la pregunta es ¿Alguien sabe de dónde vienen los niños? Yo, profe A ver, Concito Los niños vienen de la cigüeña Muy bien A ver, ¿quién más? Yo José Los niños vienen de París También, muy bien ¿Y vos, cachetes? Uy, no, profe Nosotros somos tan pobres Que mi papi los tiene que hacer en la casa Uno subido a la ola de la chaf Cachetes Son las cinco de la tarde Y vos seguís ahí aplastado en la cama Raíces te van a salir Estoy cocinando ¿Vas a querer algo de comer? No, no, mami No tengo hambre Ah, bueno Mamá, no se te dice Dada puesta ¡Mamí! 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 En mi casa No se tienen puertas cerradas Estas son horas de llegar Decime, ¿con qué mujer te quedaste? Ah, el señor viene cansado Claro, como ya estuvo con su amante Seguro, ¿no? Ah, me vas a ignorar Claro, yo en esta casa no existo No sé qué vas a hacer Cuando yo me vaya de la casa No me digas nada Quédate callada Dices que te vas Y te vas Y te vas Y aquí estás sentada Ya me tienes harto Con tantas palabras No hay necesidad Que me cantes lo mismo cada mañana Cuando quieras irte Tú pones la fecha Pa' despedirte Yo no tengo pelos Para decirte Que espero que nunca regrese Si te vas No hay lío Hay otra que quieren Quitarme el frío Tú ves por tu lado Yo por el mío Y así me dejas Vivir en paz No sé qué vas a hacer Cuando yo me voy a entrar en la casa No me digas ¡Vale la boca! Anda a dormir Sí, mi amor Voy, voy Niños de antes Pidiendo dinero Papi ¿Me das para comprarme unos chetos? ¿Por qué no te vas a trabajar? Papi, tengo 10 años No me importa Solo 5 años ya cargaba piedras con los inca Se deshacen en contra Cien pocas A mí no me contestes No te contestes ¿Cuál es la palabra mágica? Por favor Muy bien 5 pesos Me traes el vuelo Ah, pero los niños de ahora Viejo A ver si me vas comprando el iPhone 14 pero más, ¿no? Esta cosa ya no sirve ¿Cuál es la palabra mágica? Jimena ¿Cuál Jimena? La rubia esa con la que te encuentras cuando vas a jugar al fútbol Ch, cállate, cállate Estorcionador de mierda Yo te lo había comprado ¿Cómo me estás diciendo? ¡Ey! ¿Qué? Así no, agarra el vaso Sírvete en el vaso, idiota ¿Ah? En este lugar preparamos todo lo que sea celulares Computadoras Notebook Impresoras Manitores De todo Amigo ¿Necesitas revisión técnica? ¡Ahora sí lo necesitas! Pase por acá Yo cuando dio para la escuela A ver En 1900 Ah, pero cuando dio la pelea que hubo en el chat de amigos la noche anterior Mientras yo dormía María se comportó como una estúpida y engreída todo este tiempo que estuve con Juan la hija de mi El comiso de la relación me lo quería hacer su amiga porque sabía lo falta que era con todos La voy a bloquear de todas partes ahora porque no me interesa tener a una cualquiera Si vas a hablar de mí en mis espaldas al menos ten el valor de decirme en la cara Y la próxima vez que te vea te voy a dormir ¡Qué buen chisme! ¿Mami? Voy a la calle un rato Ay, habló el señor de la casa, el independiente, el que se manda solo Claro, como ahora ya trabaja y tiene plata para mantenerme ¿Quién te dio permiso? Mi papá me dio permiso A mí no me metas Mami, déjame ir Voy a jugar fútbol A jugar fútbol, como si fueras a vivir del fútbol, ¿no? Mami, Messi y Neymar ganan millones Uy, pero ¿qué haremos con el Neymar del barrio? Pero si yo te evito jugar y sol de madera, que ni corres Mami, apóyame ¿Jugá acá en la casa? ¿Y si te dan pompisio? Bueno, jugá sin pelota Mami, es una tarea Es una tarea de grupar Grupo llamas ahora la pandilla de delincuentes esa con la que te juntás, ¿no? Que vengan acá a casa Mami, es que los materiales están en la casa de mi amigo Eso es el bobe constructor, materiales que vas a construir en un edificio Mañana me voy a ir al colegio a preguntarle a la profesora a ver si puedo pagar la cuota del mes en grupo Así me ahorro una plata Mami, está bien Vaya veda a mi novia ¿Novia? Le dijo a la peloduro esa Ya le cediste el rango Son muy chicos para que estén de novios Mami, pero ¿tú te casaste a los 13? ¡Eran otras épocas! Ay, yo no Yo te juro que yo no sé qué hice para tener un hijo tan vago como vos Mira a tus primos Qué hermosura de primos que tenés Uno en Estados Unidos Otro en Miami Otro en Dubái Otro en Francia Mami, pero está que te acance ¿Pero conoce en otros países? ¿Cuando saben ellos? Mi amor, ya vengo, voy a salir con los pibes, ¿vale? ¿Con los pibes o te vas con la otra? Mi amor, voy a salir con los pibes ¿Vos te pensás que yo soy estúpida? Mi amor, el domingo, voy a salir con los pibes a tomar Vas a tomar el Uber y te vas a su casa, ¿no? No, mi amor Yo se vive, a mí no me puedes esconder nada Amor, llamalo Juan, llamalo Juan, me está esperando Juan, qué ejemplo me das El mantenido y el mujeriego del barrio, ¿no? Te dije mil veces que no me gusta verte con él Mi amor, pero no Mira, Rubén Si vos cruzas esa puerta, no me vas a ver más en tu vida Está bien, está bien, no voy a salir a ningún lado Cierra la puerta Ah, pero cuando salen ellas Amor, ya vengo, salgo con la chica, ¿vale? Dale, amor, cuídate ¿Y por qué estás tan tranquilo y no me decís nada? Mi amor Ah, ya sé Invitaste a la otra, por eso que no me decís nada, ¿no? Yo no voy a invitar Mira, Rubén Si yo salgo de esta puerta, vos no me vas a ver nunca más en tu vida, ¿eh? Ah, no me vas a detener No me vas a detener No me voy Hola, mami Hijo, ¿me descongelaste el pollo? Mira que no se descongela en 30 segundos, ¿eh? Sí, mami También tirame la basura que ya está llena Ok, mami Cuando llegue quiero encontrar tu cuarto limpio y ordenado Sí, mami Esas medias en el piso no las quiero ver más Ok, mami Vos querés que siempre todo lo haga yo Y no es así, hijo Vos tenés que ayudarme un poquito más en la casa Sí, mami Porque si no me ayudás, imagínate Me va a dar algo y me voy a morir Ok, mami Y el día que yo me muera, ahí te quiero ver Ahí te quiero ver cuando no sepas qué hacer Ok, mami O eso es lo que vos querés, que yo me muera Sí, mami ¿Qué fue lo que dijiste? ¡Kiko! ¿Mande? Kiko, otra vez Este reporte está mal Mire, jefe, lo que importa aquí es que su esposa no sepa que anda con la de tecruzo a su mano Así déjalo, está espectacular Ya lo sabía Kiko ¿Qué? ¿Qué pusiste en la tres? ¿Cuál? Esa que piden cinco animales que vivan en el polo norte Muy fácil, tres osos y dos focas Gracias Señala Muy bien, cachetes Mande, si yo le regalo dos gatos Y después le regalo dos más Y después dos más ¿Cuántos gatos tiene? ¡Siete! No, no, ¿cómo siete? Presta atención Si yo te regalo dos gatos Y después te regalo dos gatos más Y después dos gatos más ¿Cuántos gatos tenés? ¡Siete! ¿Cómo que siete? Vamos a probártelo con otro ejemplo A ver Te regalo dos manzanas Y después te regalo dos Y después te regalo dos más ¿Cuántas manzanas tenés? ¡Seis! ¡Bien! ¡Bien, bien, seis! ¿Y qué pasa con los gatos? Vamos de nuevo Si yo te regalo dos gatos Y después vuelvo a darte dos gatos más Y después te regalo dos gatos más ¿Cuántos gatos tenés? ¡Siete! ¿Cómo se va a dar siete? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿De dónde sacan los siete? Ah, es que yo tengo un gato en mi casa ¡Déjala! ¡Gachetes! ¿Qué quieres? ¿Cómo te va? ¡Está macitito! ¿Me pasan las cinco? ¡Joder ya! ¿Cómo se dice puerta en inglés? ¡Ah! ¡Dot! ¿Y el que la vende? ¡Vende, don! ¿Y el que la compra? ¡Comprá, don! ¿Y el que la hace? ¡Trabaja, don! ¿Y el que le vende muy caro? ¡Estafa, don! ¿Cómo sabes inglés, cachetes? ¡Cachetes y joceno! Quedan expulsados del parcial Uno por burro y otro por copiarse del burro ¡Dito, me voy a matar! ¿Cómo te fue tu examen en inglés? ¡Dame la chanca que me castigo solo! Te voy a dar algo mejor que eso ¿Un celular? Y es más que eso Son clases de inglés en vivo en Open English Es más, recién salgo de una Y ya estoy conversando con un gringo alto de ojos claros ¡Mami! ¿Y mi papi? ¿A él está bien? ¿Por qué? Mira, deja de preguntar tonterías Y vamos para que arranques Que a fin de año tenemos que ir a Disney Con la jubilación de tu abuela ¡Obvio! ¡Ja, ja, sí! Bueno, amigo, ¿todo bien? ¿Qué hicieron en el cole hoy? Nah, ninguna novedad Cuatro, fue un día normal Vino J Balvin y dio un concierto en vivo en el colegio Regalaron iPhone El coordinador se ganó las trompadas con el de matemática Todo tranqui Nos regalaron un 10 a cada uno en sociedades sin matemática ¿De casualidad no fue Cristiano Ronaldo? Ah, sí Ahí te pasa foto ¿Qué haces en una aprecita? ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¿Qué parece? No estoy marchando, mi amor ¡Agarra tus cosas y te vas de la casa! Mi amor, tranquila Mira, me descargué el app para buscar quién está en la aplicación Y si encuentro a alguien conocido Me entero que está de trampa Y lo expongo Mira, ¿vos sabías que Mariana Torres está soltera? Mira Bajé Inner Circle porque los perfiles están verificados, mi amor No es una cuenta falsa Pero ella no estaba con el cantante este ¿Cómo se llama? O periodista era ¿Quién? El altito este ¿Sabes de quién te hablo? ¿Le diste el like a Mariana Torres? ¡Machaste con Mariana Torres! No, no, tranquila ¡Tomate el palo, por favor! ¡Tomate el palo! ¡Gracias! Gracias.